Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. El lunes los colegios María Auxiliadora y Tomás Navarro Tomás celebraban sus festivales navideños. Algunos centros educativos han optado este año por realizar actividades a título interno entre los alumnos que serán a puerta cerrada, donde si acudimos en la tarde del lunes fue al colegio María Auxiliadora. No se puede hablar de Navidad sin reparar en las fiestas, los regalos o la decoración navideña, a pesar de las situaciones difíciles y de pobreza que nos rodean. Cuando llega la Navidad el optimismo y la esperanza se apodera de todos nosotros. El primero de los dos festivales organizados por este colegio y dedicado a los alumnos de educación infantil y primaria se abría con la actuación de los primeros y su tema Navidad en el fondo del mar, al que siguieron los niños de primero y segundo con Caperucita y los de tercero y cuarto con el tema Cuando era niño. Madre mía cómo pasa el tiempo. Vaya Celia, y parece que falla cuando estamos aprendiendo a multiplicar, sumar, restar. Sí, y ahora logaritmos, inequaciones. ¿Qué? ¿Inecuaciones? Va, Tela, la que está liando César. Bueno, David, no nos debíamos del tema. Le vamos a dejar con la actuación de los niños y niñas de tercero y cuarto de educación primaria, con su biancico cuando era niño. En la tarde de ayer el Colegio María Auxiladora celebró otro festival más, en esta ocasión dirigido a los niños de hasta cuarto de ESO. El calendario de actividades navideñas continúa hoy miércoles con el Festival de la Casa de la Cultura del Colegio José Antonio, la Escuela Infantil Silvia Martínez Santiago en la Caja Blanca y la Escuela de Música en el Auditorio. Pues entonces yo me cuelo aquí un poquito y también os felicito las Navidades, porque si no, no sería Navidad, ¿eh? Entonces, os quiero desear a todos y a todas, en nombre de las hermanas de la comunidad, de nuestros queridos profesores que tanto trabajan por los niños, ¿no? Y en el mío propio, unas muy felices Navidades. Las fiestas navideñas del resto de centros educativos se desarrollarán de aquí al viernes. ¡O bus has been born in a crazy place in Belén! ¡De son o bus! ¡O bus se vio! ¡Christmas time!